El Salvador Y que permitió bajar los niveles De violencia en El Salvador y de homicidios ¿Qué pasó con esa tregua? ¿Cuál es la situación actual? Y lo que me gustaría entender es que si fue una Estrategia acertada del gobierno Negociar con las maras Bueno, esa tregua fue producto de una negociación Entre las pandillas Y el gobierno Una negociación que se hizo De manera secreta Con representantes Del gobierno para bajar Los índices, sobre todo De homicidios en El Salvador Porque habían llegado a niveles muy altos En algún momento El entonces ministro de seguridad Que era un general del ejército Decidió que la única Manera O pensó que la única manera De poder reducir los homicidios Era hablando directamente con Las pandillas y lo hicieron así Y como resultado De esa negociación Surgió la tregua, que era básicamente Un pacto de no agresión Entre las dos principales pandillas Salvadoreñas Ciertamente esa tregua Redujo significativamente Los homicidios A cambio de que Los líderes principales De las pandillas Fuesen movidos A cárceles No tan Con condiciones no tan duras Los movieron de cárceles De alta seguridad A cárceles normales Digamos Eso redujo Como dije Los homicidios De manera sustancial En casi Más de un 40% Lo que en El Salvador Nunca se había logrado Y la tregua Duró aproximadamente Año y medio Supimos eso Básicamente Por el ejercicio Periodístico Del faro De un medio Salvadoreño Porque en buena medida Eso se realizó A espaldas De la población Y en secreto Pero por qué Mantenerlo en secreto Es decir Por qué no decir Públicamente A la población Estamos en un proceso De negociación Con las maras Para intentar bajar Los niveles De homicidios En El Salvador Porque el gobierno Anticipaba Que eso no iba A resultar Muy atractivo Hacia la población La población No estaba A favor De la negociación Con las pandillas Como Luego se mostró De hecho Cuando Se hace público El tema De la tregua El gobierno Es criticado Por la población El gobierno Se desliga Públicamente De la tregua Aunque en realidad Mantenía Esas negociaciones ¿Fue acertada Desde tu punto de vista Esta negociación Directa Con las maras? No En mi opinión Y yo Lo expresé De esa manera En ese momento Como crítico De la tregua Me parece que no Porque Básicamente La tregua A diferencia De procesos Más articulados De desmovilización Y desarmamento La tregua Básicamente Solo buscaba Reducir La visibilidad De los homicidios Y no Enfrentaba Al menos En un primer momento Los desafíos De la seguridad De todas las causas Que están detrás Del problema De la inseguridad En el país Lo que quería El gobierno Era mostrar Que se estaban Reduciendo Los homicidios Pero las pandillas Mantuvieron Control territorial Mantuvieron Básicamente Poder Dentro de las comunidades Y no solo Eso Sino que Su capacidad Y su poder Aumentó Como producto De la tregua No solo Porque no dejaron De cometer Otras actividades Criminales Como las extorsiones Robos Y este tipo De cosas Sino que Porque la tregua Les mostró A las pandillas Que tenían La capacidad De negociar Y de sentar Al gobierno Para obtener Obtener beneficios Obtener prebendas Eso significaría Que en realidad Las pandillas En El Salvador Tienen un gran peso Dentro de la institucionalidad Del país De alguna manera La tregua Les dio Cierta legitimidad Cierto Este Y las pandillas Entendieron eso Y eso Es muy importante Para entender Porque luego De la tregua De hecho El nivel De violencia Y el nivel De homicidio Sube Se dispara Aún más En parte Porque las pandillas Entendieron Que la manera De obligar Al gobierno A dar Beneficios Era Acorrar al gobierno Con violencia Hacías mención De las causas De la inseguridad En El Salvador ¿Cuáles son esas causas? Son causas El Salvador Ha sido un país Violento Durante muchos años Esta idea De que El Salvador Se volvió violento De la noche a la mañana No es acertada Como en buena parte Del norte De Centroamérica La causa La violencia Ha estado ahí Y tiene que ver Mucho con 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 Diferentes causas La exclusión La exclusión social La falta De oportunidades La implementación La implementación Sistemática De políticas De represión Por parte Del gobierno Y básicamente La desatención A políticas De prevención Que pueden Atender Los problemas De violencia Todo eso Sumado Básicamente Genera violencia En nuestro país ¿Cómo podría Definirse El perfil De un pandillero En El Salvador Estamos hablando De hombres En su mayoría Estamos hablando De gente joven De gente pobre ¿Cuál es el perfil Del pandillero salvadurino? Es fundamentalmente Hombres La mayor parte Pobres Ciertamente Pero no Los más pobres De los pobres Por usar Un término Que a mí No me gusta mucho Pero Son aquellas personas Son aquellos jóvenes Que han tenido Como ciertas Oportunidades Pero que en algún Momento Esas oportunidades Les han sido Negadas Les han sido Arrebatadas Por ejemplo Personas que Tenían posibilidades De estar en la escuela De graduarse Como bachiller Y que por distintas Condiciones En su comunidad En su familia Ya no es posible El tema De la deprivación De oportunidades Ha jugado Un papel Muy importante En que los jóvenes Muchos jóvenes Se decidan A meterse A las pandillas Y esto es algo Que vemos En general En El Salvador Y también En otros países Centroamericanos Con este Aumento De la violencia En El Salvador De los homicidios Que hay estrategias Que se pueda seguir De parte del gobierno Para poder ser frente Es decir ¿Se puede llegar En algún momento A desarmar A las maras A las pandillas? Yo creo que Si Pero obviamente Implica Un esfuerzo Concertado De muchos actores Dentro de la sociedad Y a este punto No hay respuestas Fáciles O sea No hay soluciones Fáciles El problema En El Salvador Como en muchos países En el norte De Centroamérica Es que Los gobiernos Han estado buscando Respuestas fáciles Y las respuestas fáciles Muchas veces Se reducen al tema De supresión Represión El uso de la fuerza ¿Cierto? Lo que hemos Lo que hemos aprendido De la experiencia salvadoreña Tanto como De la experiencia guatemalteca O de la experiencia hondureña Es que Las soluciones De fuerza Lo que usualmente Hacen es Aumentar más O empeorar Aún más Las cosas Si queremos Solucionar el problema De la violencia O problema De las pandillas Por ejemplo En El Salvador Es muy importante Obviamente No solo usar la fuerza Y quizás no eso Lo más importante Sino que Cambiar La aproximación De las políticas Y poner más énfasis En prevención Poner más énfasis En el ofrecimiento De oportunidades A los jóvenes Pero eso no es una tarea Solo del gobierno Es una tarea De toda la sociedad Del sector privado De las comunidades De las iglesias Lamentablemente En El Salvador El énfasis Por ejemplo De los gobiernos En la mano dura O en lo que Un amigo periodista Ha llamado La mano brutal Lo que hace Es que Cuando Tenemos organizaciones Como las iglesias O como sociedad civil Que están tratando Implementar medidas alternativas Están logrando Ciertos avances Cuando tenemos Ese tipo De iniciativas Y viene el gobierno Con la mano dura Esas iniciativas Usualmente Quedan destruidas Porque La policía El ejército Suele Básicamente Agarrar a los jóvenes Y meterlos a la cárcel Independientemente De si están En programas De rehabilitación En programas De prevención O no Y eso destruye Muchas de las oportunidades De tal manera Que Es importante Que si el gobierno Va a hacer algo Lo haga Teniendo en cuenta Lo que está haciendo La sociedad civil Lo que están haciendo Las iglesias Lo que están haciendo Otros Actores En tu trabajo De investigación Has analizado La situación De la violencia Y la seguridad Y has hecho Comparaciones ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Por qué en Nicaragua La situación es diferente Tomando en cuenta Que tenemos Alapar Honduras Y que somos Prácticamente vecinos De El Salvador? Esa es una muy buena Pregunta Especialmente Porque Para mucha gente Nicaragua Debería tener El mismo problema Si uno piensa En términos De exclusión social Pobreza En términos De la falta De oportunidades En Nicaragua Es un país Que también tiene Sus dificultades Sin embargo Nicaragua No tiene estas pandillas Y hay muchas causas Detrás Pero obviamente Me parece a mí Que tiene que ver Mucho con la historia Particular de Nicaragua En la cual Durante muchos años La policía Jugó un papel importante En aproximarse A las comunidades En tener Una relación Muy distinta Con las comunidades En comparación Con las policías En el norte De Centroamérica Especialmente En los años Críticos De los 90 Por ejemplo En los años críticos De los 90 Las policías Del norte De Centroamérica Se dedicaron A reprimir A las juventudes En el momento En que las juventudes Necesitaban Espacios Oportunidades Para enfrentar Un poco Las crisis económicas Nicaragua Tuvo una aproximación Distinta Y las policías Me acuerdo muy bien Que en ese momento Era muy curioso Ver que la policía Nicaragüense En los 90 Se dedicaba más A atender Problemas Comunitarios Locales Por ejemplo La señora Que le faltaba Acceso A un médico O a salud La policía Algunas veces Ayudaba A eso En Nicaragua Eso no No sucedía En el norte De Centroamérica Porque en el norte De Centroamérica Las policías Estaban más Dedicadas A reprimir Y perseguir Jóvenes Que parecían Delincuentes Eso creo que Hizo una Diferencia importante Y eso obviamente Tiene que ver Con la historia Particular de Nicaragua En comparación Con otros Con otros países Hay una cosa Que a mí siempre Me llamó la atención Estudiando Nicaragua Hace muchos años Y es que En Nicaragua Un policía Por lo menos Hasta donde yo recuerdo Un policía En uniforme Se podía subir A un bus Completamente desarmado Y no le pasaba nada Eso es completamente Imposible En el norte De Centroamérica O sea Un policía No puede Subirse a un bus Desarmado Y caminar por ahí O sea Un policía Básicamente Se vuelve Un objetivo Inmediato De delincuentes ¿Por qué? Porque hay esta historia Muy fuerte De represión Y eso juega Un papel importante Ha habido críticas En Nicaragua Sobre el control político Que se está ejerciendo Desde el poder ejecutivo Hacia la policía Y hacia el ejército ¿Crees que ese Deterior institucional Que se ha venido Denunciando Desde hace Diez años Podría afectar El tema de la seguridad En Nicaragua? Creo que A la larga Si Si la policía Si la policía En Nicaragua Pierde su carácter De cercanía Con la comunidad Eso obviamente Será un signo Preocupante Si eso sucede En Nicaragua Y creo que La policía Nicaragüense Se ha diferenciado Del norte De Centroamérica En buena medida Con lo que yo Describí hace un rato De tal manera Que si Hay un control político Si hay una intervención Sobre Política Sobre la manera De operar De la policía Eso no puede ser Un buen signo Para el futuro Hay algo que me gustaría Que nos ayudaras A entender Qué pasa Con la psicología De la violencia El Triángulo Norte Los ciudadanos Del Triángulo Norte De Salvador Honduras Guatemala Han asimilado La violencia Como algo natural Es una muy buena Pregunta De nuevo Y creo que Hasta cierto punto Uno de los problemas Fundamentales De la violencia En el norte De Centroamérica Es que la violencia Se ha normalizado Se ha convertido En el pan nuestro De cada día Y mucha gente Ha aprendido A vivir con eso Para mucha gente El tema De los homicidios El tema De la violencia Cotidiana Incluso dentro del hogar Es muy normal Y por lo tanto No se sorprende No se escandaliza Y no hace nada Por cambiar En muchos casos No hace nada Por cambiar Esa situación Uno lo puede ver Muy claramente Hay cualquier cantidad De fotografías Por ejemplo De los muertos De homicidios En los cuales Al muerto Los rodean niños Que están comiendo Una minuta O una paleta Y viéndolo De manera más natural Bueno Hemos tenido Esas escenas Por muchos años ya O sea Las tuvimos durante la guerra Sin duda Pero después de la guerra Tuvimos un problema De violencia Que no se logró No se logró Resolver Y en 20 años 25 años Hemos tenido generaciones De salvadoreños De guatemaltecos Que han crecido Viendo esas imágenes Y que por lo tanto La violencia Se ha normalizado Para ellos Creo que Un reto importante En el norte De Centroamérica Para combatir la violencia Es precisamente Desnormalizar La violencia Es precisamente Hacer que la gente Se desaprenda Se desaprenda A vivir Con la violencia Como algo normal Y que Erradique la violencia En sus relaciones sociales Es interesante Lo que mencionaba Del origen De la violencia En El Salvador Muchos dicen Que es producto También de la guerra Tan cruel Que se vivió Bueno Que vivió toda Centroamérica Pero en El Salvador Y Guatemala Con una hazaña Espantosa Y otros dicen Que fue producto De las jóvenes Que fueron expulsados De Estados Unidos Y que tenían pandillas Allí Que las vinieron A implementar Por decirlo así En Centroamérica ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo se puede Rastrear el origen De este tipo De violencia nueva Por llamarla así Por ejemplo En El Salvador? Es una violencia Que como decía antes Ha continuado Se ha perpetuado Y que ha estado Lamentablemente En nuestros países En Guatemala En El Salvador Por muchos años Y nos hemos acostumbrado A la misma Yo no estoy muy de acuerdo Con el argumento De que la violencia Fue traída Por ejemplo Por los deportados O por los migrantes Que regresaron De Estados Unidos Después de haber aprendido De las pandillas En Estados Unidos Porque si es así Por ejemplo Hay cual cantidad De migrantes Que son deportados Que vuelven Que van y vienen En otros países De América Latina Bueno Nicaragua Probablemente no en la misma Magnitud Que en El Salvador O Guatemala Pero República Dominicana México mismo Tiene Esta historia Muy larga De migración Y deportaciones Sin embargo Las maras Como tales Nunca se establecieron En México Las maras No se establecieron En República Dominicana Lo que hace la diferencia Son las condiciones Locales Sin duda Muchos pandillas Muchos jóvenes Que se unieron A las pandillas En Estados Unidos En el sur de California Bueno Trajeron un poco Ese modelo Pero ese modelo En El Salvador En Guatemala Se implementó Con éxito Hasta cierto punto Porque las condiciones Eran adecuadas En otros países Como República Dominicana Como México O inclusive En Nicaragua Sin duda Hubo jóvenes Que estuvieron en pandillas En Estados Unidos Que vinieron deportados Pero ellos no generaron Estas maras Cuando vinieron acá No hubo espacios Para que ellos Pudieran desarrollar Las pandillas De la manera Como pasó En El Salvador De tal manera Que yo si pienso Que tiene que ver Más con las condiciones Locales Que con los migrantes O con los deportados Hablemos un poco Del proyecto Que se está desarrollando Entre Estados Unidos Entre relaciones Entre Estados Unidos Y el Triángulo Norte Que es esta Alianza para la prosperidad Son mil millones De dólares Prometidos A los gobiernos De Centroamérica ¿Qué impacto Puede tener esto? ¿Crees que puede ayudar A ser una región Más estable Más segura? Si En la medida En que Los fondos Se utilizan De mejor manera Históricamente Lo que ha sucedido Es decir Estados Unidos Ha apoyado Durante muchos años Y ha brindado Cooperación Al Triángulo Norte Por muchos años En materia de seguridad En términos de reforma De las instituciones De justicia De seguridad De las policías Sin embargo Eso no ha dado Resultado Hasta hoy Por lo menos No ha dado Los resultados Que se esperaban ¿Cuál es la oportunidad Con la Alianza Para la prosperidad? Y es que Creo que por primera vez Y como parte De este plan El énfasis Está en las causas Fundamentales En las causas Estructurales De la violencia Lo que hablaba Anteriormente Las oportunidades La exclusión social La transparencia O el combate De la corrupción Uno de los problemas Que hemos tenido En el norte De Centroamérica Es que por muchos años Se ha desembolsado Mucho dinero En cooperación internacional Para combatir El tema de la violencia Pero eso ha terminado En los bolsillos De muchos políticos Corruptos ¿Cierto? Ahora Estados Unidos Está poniendo Un énfasis muy grande En que Como condición Para eso Para esta ayuda Que hayan avances En la lucha Contra la corrupción Que los países Muestren Voluntad De combatir La corrupción Y de hacer Sus instituciones Más transparentes Creo que es una buena noticia ¿Verdad? Pero en la medida En que eso se sostenga En la medida En que esos fondos Vayan especialmente Para atacar Las causas estructurales A modificar Las oportunidades O las condiciones Que crean Oportunidades sociales De empleo De desarrollo Creo que en esa Medida Este programa De alianza Para la prosperidad Puede ser Un Puede representar Un cambio importante Hay en Centroamérica Un elemento fundamental Dentro de todo El aparato De corrupción Que afecta A nuestras sociedades Y el tema De la impunidad ¿Qué papel juega La impunidad En la violencia Y cómo se puede Combatir la impunidad? Juega un papel Fundamental Y ese ha sido Uno de los problemas Más 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 Importantes En el tema Del combate De la violencia ¿Por qué? Porque Mientras Se tenga Impunidad No va a ser posible Combatir la violencia Mientras Hayan Delincuentes Mientras Hayan criminales Que hacen Lo que hacen Y puedan salir Impunes Y puedan Pasar por alto Las instituciones De seguridad No hay Mecanismos Para prevenir Que otros Con las mismas Intenciones De cometer Delitos De producir Violencia No lo hagan De tal manera Que mientras No combatamos La impunidad Mientras No combatamos La impunidad Dentro de las mismas Instituciones Es muy difícil El tema De combatir La violencia Y con respecto A ese tema Me lleva a hacerte Una pregunta Que tiene que ver Con la política En El Salvador Y es el caso Del papel Que está jugando Ahora Tanto la Fiscalía Como la Sala Constitucional En la lucha Contra la corrupción La pregunta es ¿Estamos ante Instituciones Que tienen La suficiente Autonomía Y la fuerza Por decirlo De esa manera Para combatir La corrupción Y de alguna manera También la impunidad? Creo que la Sala De lo Constitucional En la Corte Suprema Ha dado muestras De tener la fuerza Y de tener La voluntad De hacerlo Y creo que Eso son signos Positivos Este Creo que En el caso De la Fiscalía Eso está por verse La Fiscalía Tenemos Hay un nuevo fiscal En El Salvador Que me parece Que está dando Los pasos adecuados ¿Verdad? Este Puede haber errores Sin duda Este Pero creo Que en términos De los mensajes Que está enviando La Fiscalía Son los mensajes Adecuados ¿Qué tanto Tiene la fuerza Para contestar Tu pregunta? ¿Qué tanto Tiene la fortaleza Para poder llevar A cabo Eso Está por verse Este Muy temprano Para decirlo En el caso De la Corte Creo que ya Hay suficientes elementos Para decir Que ha sido Lo suficientemente fuerte Para seguir adelante A pesar de las resistencias A pesar de los embates A pesar de las reacciones Que ha generado Y lo que esperamos Es que Este tipo De conductas Por parte De instituciones Como la Corte Suprema Como la Fiscalía Se institucionalicen Que se mantengan De manera tal Que cuando se vayan Los actuales magistrados Por ejemplo Los que vengan Sean capaces De sostener Este tipo De comportamiento De actividades Y así con la Fiscalía En el caso De la Procuraduría Hay algunos signos Por otro lado Que son preocupantes La nueva Procuradora De Derechos Humanos Por ejemplo No parece No parece Tener Tanta voluntad De 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 Perseguir O al menos De denunciar A aquellos Que desde el Estado Pueden estar violando Los derechos humanos Pero de nuevo Esto es Prematuro Vamos a ver Que hace la Procuradora Pero Esto por otro lado Puede no ser Un signo tan positivo Ahora Vemos por ejemplo Persecución Investigaciones Contra Exfuncionarios Del Salvador Tenemos el caso Del expresidente Mauricio Funes Que ha sido asilado En Nicaragua Que tiene Un caso de corrupción Que ha sido ventilado En El Salvador Esto que estamos viendo Es producto De una estrategia Pública Estatal Para luchar Contra la corrupción O esto es una lucha De De casta De poderes En El Salvador Yo no diría No diría Ni una ni la otra No es una estrategia estatal Básicamente Es parte De una iniciativa De la Fiscalía Que me parece Que me parece Que es la adecuada Seguir En función De De algunas denuncias Y en función De algunas De algunas preocupaciones De parte de la sociedad Pero por otro lado Tampoco me parece Que sea Producto De luchas internas Me parece Que es un esfuerzo En el caso concreto De la Fiscalía Por institucionalizar Su función Como Defensora De los intereses De los salvadoreños Y en este caso Hay Mucha preocupación Ha habido Mucha Mucha inquietud Sobre que tanto El presidente Anterior El presidente Mauricio Funes En realidad Se benefició De manera ilegal Mientras estaba En el poder Y creo que la Fiscalía Está tomando Los pasos necesarios Para aclarar Eso No solo él Está bajo investigación También su esposa Que está en El Salvador Que ha estado Enfrentando Las acusaciones Y creo que Ese es un ejercicio Sano Para la institución En nuestro país Me gustaría Nos queda poco tiempo Pero me gustaría Que toquemos Un tema relevante Para Centroamérica Que son las elecciones En Estados Unidos Vos trabajas En la Universidad Internacional De la Florida Y me gustaría saber Cómo vemos El panorama Es decir Crees Cualquier posibilidad Hay De que Donald Trump Se convierta En presidente De Estados Unidos Y cuál sería La relación Que desarrollaría Con Centroamérica Y también En el caso De Hillary Clinton De llegar a la presidencia Yo creo que Como están las cosas En este momento En este momento Que hablamos Alrededor de 20 días Antes de las elecciones Creo que lo más probable Es que gane Hillary Clinton Según lo que dicen En las encuestas De mantenerse El tema Ahora La posibilidad De que gane Donald Trump Existe sin duda Él ha generado Un movimiento Muy fuerte Muy entusiasta En algunos sectores De la sociedad Estadounidense Lo cual No es lo mismo Para el caso De Hillary Clinton Y por lo tanto La posibilidad existe Pero si nos vamos A las encuestas Y si nos vamos A los últimos escándalos Que han Que han golpeado La campaña Yo creo que Es más probable Que gane Hillary Clinton En estas condiciones Ahora Las repercusiones Para América Latina Y especialmente Para Centroamérica Obviamente Es que con Trump No sabemos Qué esperar No hay ningún No hay ningún signo No hay nada Que nos diga Cómo va Cómo va a reaccionar Más allá De incrementar El discurso El discurso Antimigrante Más allá De rechazar Cualquier relación Que beneficie A los migrantes Centroamericanos Más allá De eso No hay manera De anticipar Cómo puede Conducirse Una administración Trump En el caso De Hillary Que es alguien Con mucho más experiencia Y que ha solido Seguir a América Latina Más de cerca Creo que podemos esperar Hasta cierto punto Una continuación De la política de Obama Hacia la región Gracias José Por estar con nosotros Muchísimas gracias A usted